Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a Boku no Hero Academia ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, felices, contentos, joder, bien, que en la vida hay que ser feliz, hostia Yo la verdad, estoy bien, sé que te importa una mierda, pero aún así te lo digo, estoy bien Estamos aquí reunidos para ver el capítulo número 11 de esta quinta temporada Y... Amigos, todo el mundo sabe lo que pasó en el capítulo anterior Así que amigos, vamos a verlo, no sin antes recordarte que estaré en directo en Twitch, hoy no, ni mañana tampoco Pero el lunes sí, viendo Sword Art Online y Charlotte, así que amigo, pásate, que lo pasarás bien Y somos ya 11.000, amigos, joder, gracias Y ahora, fuera mierdas, vamos a ver el capítulo Como todos, imagino que ya sabréis en el capítulo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí arriba por si queréis verlo Deku Peto, y nadie sabía que le ha pasado, o sea, sacó un poder que no podía controlar Y descubrimos que era un don de uno de los antiguos portadores del One for All Y según nos comunicó él, Deku irá sacando los otros 5, en total 6 dones restantes Con lo cual, fue locura, locura Porque imagínate a Deku con su superfuerza y con los 6 dones que a saber cómo serán Será prácticamente un dios Aunque esto tienen que hacerlo para hacerlo bien, de una forma muy bien Y que no empiece a sacar ahí poderes a lo loco Que sea bastante lento el proceso Con lo cual, si lo hacen bien, puede ser brutal Ahí está ¡Sí! Y aquí fue cuando pudo comunicarse un poco, aunque sea Con el antiguo portador del One for All Y, eh... Poseedor de ese don Que se llama Látigo Negro Y luego ya, pues, el imbécil este ya ni se paró Se ha dicho de los cojones A ver si en este combate, no creo, pero, eh... Ese don es muy útil para atrapar, como dijo el... El portador Bueno, básicamente eso fue lo que ocurrió Y ahora, pues, imagino que terminará este... Este quinto combate No sé si Deku utilizará ese don otra vez Eh... Creo que no, porque a primera vista no lo controla Pero cuidadito, eh Cuidadito Se nos desveló algo loquísimo Loquísimo Normal Ahí tenemos el opening, chavales Ay, chavales Boku no Hero Academia Madre mía, chavales Que locura, eh En verdad, tío Esta revelación de los seis dones Que... Que despertará poco a poco Cuidadito, eh Eh... Nos ha abierto un abanico súper amplio De posibilidades, eh De verdad fue... Locura Locura Y si ya cada persona se está toda una vida Para controlar su don Deku, pues toma seis Practica, chaval Madre mía Que temardo, tío Que temardo Pero aún así Eh... Despertó el don Cuando... O sea, despertó eso Cuando yo pensaba que sería consecuencia de que le lavasen el cerebro No por la cara ¿Sabes? Pero brutal, brutal Ahí está Es que... Ahora tengo una curiosidad De cuáles serán los otros cinco dones, tío Y cuándo aparecerán O sea, puede aparecer En cualquier momento, tío Qué locura Capítulo número 11 Ahí está Y van a impedirlo Pero al final God Aizawa decide Que continúen Porque Deku Se ha podido controlar Gracias a Shincho El quinto combate Va a continuar Y All Might debe estar flipando también Técnicamente sí Porque aún quiere pelear Tanto Midoriya como Shincho Efectivamente Efective y Wonder Pero en verdad Qué locura, eh Y Nana La maestra Dolmaet Ya lo dijo Que aún no es el momento El momento ha corrido ahora A Deku El por qué aún no lo sé, ¿no? Debe haber algún motivo oculto Un poder que solo tiene Deku O no lo sé, no lo sé Ojo No, es que está débil Y ya tiene miedo de usarlo Tiene miedo de usar el One For All ahora Tiene que usarlo El One For All normal, ¿eh? No te líes O sea Eso es una locura, ¿eh? No podrá Necesito pedirte un favor Aurora Cagote, ¿eh? Combate caótico Uy, 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 uy Y Aurora Cagote, tío Que pueda salvarlo sin dudarlo No, Aurora Cagote, tío Aurora Cagote ¡Hostia! Ojo, Mineta ¡Oh! ¡Ole! En estos escenarios Mineta puede Hacer cosillas, ¿eh? En otro En algo plano Se come una mierda Pero en uno así Yo no sé por qué me lo esperaba, la verdad Nunca hay que desaprovechar la situación, la verdad Pues en verdad no está mal esto, ¿eh? Va bastante rápido, ¿eh? Mineta está peleando bien What the fuck Y Bakugo se ha quedado loquísimo también, ¿eh? No, porque Bakugo sabe guanforol y tal Pero no sabe nada más O sea, eso aún no lo sabe tampoco Ojo ¿Le va a querer robar el don? Claro, ¿qué pasa si intenta copiar el don de Deku? ¿Podrá, no podrá? Esa es la pregunta Ese no es tu crack Ojo, que sí que se lo ha robado, ¿eh? ¿Le ha pillado el guanforol? ¿Qué putos cojones? Claro, a ver si le pasará algo, ¿sabes? Que eso no es un don Que le puede pasar algo, tío No, no ha podido No ha podido o no ha querido ¡Oh! ¡Qué grande! Está sin el puto don, ¿eh? ¡Oh! Está sin el don, ¿eh? O sea, está pegándose sin usar guanforol todavía Lo estoy observando Grandais agua, ¿eh? ¡Usted sale a un poquillo, ¿eh? ¡Sale a un poquillo, ¿eh? Con coletas Es que me lo como todo, tío ¡Re facilísimo! Eso es cierto Ojo, está guanforol ahora, ¿eh? Veremos qué hace ¡Ojo! ¡Dios, bafúl, ¿eh? Lo importante es controlar el corazón Probablemente porque su aura Y su tono de voz lo calmó Todo él me recordaba a All Might Hombre ¡Ojo! ¡Ojo que lo usa, ¿eh? ¡Bueno, lo ha usado! ¡Lo ha usado! ¡Y bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Que lo ha podido usar bien O sea, no me espero a que Lo voy a usar ahora El látigo negro ¡Uy, uy, uy! Cuidadito, ¿eh? Lo ha controlado Que grande Locurón All Might está en plan ¡Qué putos cojones! Ya no me asusta ese poder Es mi aliado Controlar el corazón Es la clave ¡Buay, el os también! ¡Uy, qué guapo, bro! Las palabras de All Might El palco en el que me entrené con él Esos son mis orígenes ¡Buay, chaval! ¡Qué guapo! ¡Dale, caña! No es como antes Creo que le ha perdido ayuda A hablar acá ¡Buay! All Might ha pasado muchas cosas, tío Muchas cosas Pero buenas La verdad ¡Uff! Se ha ido Ojo, ojo Cuidadito, ¿eh? Ese poder Bueno, oye Ojo, ¿eh? Poca broma Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Por ser la segunda vez que La primera vez que lo he usado conscientemente Claro, claro Aún Lógicamente, amigos Eso se entiende Es normal Pero aún así Efectivamente Cuanto más fuerte sea con el One for All Mejor podrá controlar Los otros dones Es lógico Es lógico Es como Tu forma base aumenta Tu transformación También aumenta El rango O sea, eso es lógico Ojo, lo ha capturado, ¿eh? Y solo en 5 minutos Ha pasado todo esto, ¿eh? De locos, tío Sí Eso responde a mi pregunta, ¿no? Mételo dentro y ahí ya está Pero esto El efecto permanece ¡No! Fuego A saber que ha preparado, tío Algo Puede que le haya hecho algo de Q, ¿eh? Ya no sé Y qué favor le ha pedido Qué guapo el escenario, ¿eh? Y se mueve muy bien ya, ¿eh? El cabrón Ojo que viene Es que es rapidísimo Lo siento Fuego Le ha pegado un puñetazo Sin estar él ahí Qué putos cojones Claro, hago rato kawaii, ¿eh? A chuparla Uy, 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 uy Se está liando la cosa, ¿eh? Se está liando, amigos Se está liando ¡Olé! Grandioso ¡Oh! Grande orara acá Ojo Ya está Se acabó En un segundo, ¿eh? Qué grande es No, qué grande orara acá Ahora ha sido ella Ojo, ¿se ha atado el mismo? A tomar por culo la máscara Tranquilo, sabemos de lejos Que has mejorado muchísimo Shinzo ha mejorado muchísimo, ¿eh? Pues ya estaría Espectacular, chavales Espectacular Y ahora que ha pleno así De locos ¡Ja, ja, ja! Muy interesante Si no el comentario está justa Que eso se estudia A Black King Amigos Victoria ¡Olé! Buah, tío Brutal, ¿eh? Mira Esa saga La consideraba una mierda Porque no aportaba nada Y sigo pensando Que podría ser De otra forma y tal El despertar El poder de Taku y tal Pero Aún así Con todo lo que hemos descubierto Ha valido la pena Esperar Nueve capítulos De mierda, ¿sabes? Me sirvió Lo ha hecho muy bien, tío Está aprobadísimo Está aprobadísimo Como no lo metan Les pego, tío O sea Vale más que muchos De la clase A Y del B O sea Eso yo lo digo ahora, ¿eh? Y esto tampoco es que sea Nada nuevo, amigos ¿Tú qué eres? Sí que lo sabes, sí No mientas No mientas, Pedro No mientas Tampoco puedo decirlo Hombre, que ahora Se ha visto de lejos El amor, amigos Amigos Rojita, ala, a dormir Bien dicho Bien dicho El hecho de lanzarse Sin pensar Es uno de los Algo que tiene Los orinatos ¿Sabes? Yo lo dijo el Maid antes Como no lo aprueben Me cabreo Mira, como no lo aprueben Me voy a la mierda Te lo digo, ¿eh? Jolee Por supuesto, joder, bro Pero lo ha hecho muy bien, tío O sea Esa es, joder Esa es Plus Ultra Para siempre Hostia No acaba ya, ¿no? Ah, mierda Yo quería ver algo más Joder Ah, mierda Ha sido, ha sido un buen capítulo, ¿eh? Pero no me esperaba para nada Que Deku usase En ese mismo combate Al momento Otra vez El látigo negro Y bien Lo ha usado bien O sea, su cuerpo Lo ha pasado factura Pero ha podido usarlo Como él quería A poco tiempo Pero lo ha hecho O sea, que es un avance Muy bueno eso, ¿eh? Y lógicamente Cuanto mejor domine El One for All Standard El, el Full Cowl Pues, eh Mejor dominará Ese don Y los que le vienen después Porque no solo es Es que hay cinco más O sea Santa María Madre de Dios Pero me ha gustado Y Shincho Aprobado Pero de calle O sea Que se ponga A la clase B Aunque sea Pero merece estar allí Mejor que muchos De la clase A Incluso O sea, que a mí no me liáis A mí no me liáis Me ha gustado La verdad Me ha gustado Es así de simple Bueno chicos No olvidéis Dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ningún vídeo Y sígueme En Instagram Twitter, Facebook Tik Tok En Patreon Que estará este capítulo Y muchos más Sin ningún tipo de corte Ni censura Y en Twitch Que estaré en directo Hoy no Ni mañana Pero el lunes Sí viendo Saw y Charlotte Así que amigo Sígueme Y eso Que nos veremos Mañana con Con One Piece Adiós 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 Gracias por ver el video.